A todos se enamoras pero tú no te enamoras de nadie No quieres tener nada que ver con relaciones Vives sin preocupaciones A ella le gusta que la vean Siempre se habla de ella No hay quien no caiga en su hechizo Le gusta estar con hombres pero todos sin compromiso Tiene todo lo que a mí me gusta Me hipnotiza su cuerpo y ese perfume que usa Para enamorarte la oportunidad Busca, muévete pa' que te luzca Tiene todo lo que a mí me gusta Me hipnotiza su cuerpo y ese perfume que usa Para enamorarte la oportunidad Busca, muévete pa' que te luzca El baile a todos nos descontrola Ella nunca va a estar sola Si al bailar nos enamora Aunque seamos solamente de unas horas Y ese de él Me gusta como te mueves tu mamá Me gusta como te mueves tu mamá Me gusta como te mueves tu mamá Tu mamá, tu mamá Se viste de una manera provocativa Y al verla mi mente pone activa Enamora solo con verla a los ojos Véngase pa' acá Quiero probar sus labios rojos Una carita bonita Un cuerpo que todas necesitan Me hace perder la cordura Y aunque tenga pares Es mi favorita Me gusta todo lo que tiene Véngase conmigo nena Que aquí estás un nene No miento que me tienes vuelto loco Y poco a poco yo te toco, toco Yo sé bien que tú no quieres nada serio Pero estoy dispuesto a descubrir Todos tus misterios Ven, yo te quiero pa' mi mujer Y sé que tú quieres también Pero noto que al parecer No tienes ganas de portarte bien Si viste de una manera provocativa Ya sé que a mí me te pone activa Enamora con mirarle a los ojos Véngase pa' acá Quiero probar sus labios rojos Tiene todo lo que a mí me gusta Me hipnotiza su cuerpo Y ese perfume que usa Pa' enamorarte a la oportunidad Busca ella si es como te te abusa A cualquiera enamoras Tú no te enamoras de nada No quiere tener nada que dar Con relaciones Vive siempre preocupaciones Me sale, le gusta que la veas Siempre se habla de ella Siempre hace canso miso Le gusta la party Pero no los compromisos This is the remix The fucking remix Sucks Por si no lo habías notado Me gusta cómo te mueves to my, my Me gusta cómo te mueves to my, my Me gusta cómo te mueves to my, my Tue, my, my Me gusta como te mueves tu mamá Me gusta como te mueves tu mamá Me gusta como te mueves tu mamá Tu mamá, tu mamá Me gusta como te mueves tu mamá